Esto no es posible Después de lo que hiciste no te olvidé Tengo más de mil razones para odiarte Y lo único que hago es adorarte Debería conectar al corazón con el cerebro Para ver si se me quita lo tarado Porque ya fue demasiado Trae el orgullo por el suelo ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué solo así me voy a resignar? A no volver a verte ¿Qué fue lo que hice para merecerme esta barra suerte? Mientras sigas viva seguiré deseando volver a tenerte ¿Por qué no te mueres? A enterrar contigo este sentimiento que me quema la alma Al igual momento en que te apareciste te metí en mi cama Y lo peor de todo es que sigo esperando A que regreses y me digas que aún me amas Soy Marco Peña ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué solo así me voy a resignar? A no volver a verte ¿Qué fue lo que hice para merecerme esta barra suerte? Mientras sigas viva seguiré deseando volver a tenerte ¿Por qué no te mueres? A enterrar contigo este sentimiento que me quema la alma Al igual momento en que te apareciste te metí en mi cama Y lo peor de todo es que sigo esperando A que regreses y me digas que aún me amas